Llegó el tiempo del campo y sus campesinos. La Gobernación de Arauca abrió la convocatoria para entregar 832 becas para el Programa de Educación Superior Rural PESUR a través de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Las becas son en carreras tecnológicas, profesionales y educación continuada, como licenciatura en etnoeducación, tecnología en gestión de empresas, asociativas y organizaciones comunitarias, tecnología en producción agrícola y animal, tecnología en sistemas agroforestales, diplomados en gestión de paz, técnico especializado en cacao, plátano, agroforestería, ganadería de ceba, ecoturismo y mercadeo agropecuario. A las becas solo podrán acceder personas con vinculación rural o que vivan en el campo. Para mayor información en la Secretaría de Educación Departamental. Gobernación de Arauca, humanizando el desarrollo. Y el próximo 30 de enero se reúne el Ministerio del Interior junto con el Gobernador del Departamento y los siete alcaldes de los municipios para buscar diferentes estrategias que se puedan implementar para mejorar la seguridad en toda la región. La Administración Departamental viene realizando seguimiento en conjunto con la Policía y el Ejército Nacional a todas las muertes selectivas que se han presentado en lo que va corrido del año en esta región del país. Queremos rechazar como gobierno departamental todas esas muertes que han venido ocurriendo en el departamento de Arauca independientemente de su origen. Por eso consideramos que hemos venido haciendo un seguimiento con la institucionalidad y en cabeza también donde ha sido invitado la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para ser garante de derechos. Por eso hemos ido avanzando. También hemos pedido el concurso del Gobierno Nacional que es una responsabilidad en estos temas tan delicados de orden público que atraviesa el departamento al igual que todo el país. Según las autoridades, los homicidios que se han presentado en esta región son materia de investigación de las autoridades de quién pudo haber cometido los asesinatos. Estos asesinatos son motivo de investigación, ya la Fiscalía está haciendo las diferentes investigaciones y una vez sea esclarecido ellos harán un pronunciamiento porque son de carácter reservado las investigaciones. Pero consideramos que estamos haciendo un llamado por supuesto también al Gobierno Nacional y para que se reanuden esos diálogos con el ELN y se pacte ese cese al fuego que sin duda había sido un alivio para la gente del departamento de Arauca. Pero también tenemos otros factores que han venido aconteciendo que es como lo han manifestado algunas personas, algunas decidencias que también ya lo hemos puesto en conocimiento para que se evalúe a nivel nacional. El próximo 30 de enero la Administración Departamental se reunirá con los alcaldes de cada municipio del departamento de Arauca para tratar el tema de la alteración del orden público. Nosotros tenemos una reunión el próximo 30 con los alcaldes, con los siete alcaldes de los municipios porque ustedes saben que son los alcaldes los primeros respondientes y los que deben reglamentar el tema de seguridad en cada una de sus jurisdicciones. Pero también nos va a acompañar el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio del Interior para revisar y también para ver las alertas que se tienen para el municipio de Saravena y revisar si Arauca Capital y Arauquita merecen también otra alerta temprana. La Gobernación de Arauca mantiene las recompensas para las personas que suministran información de cualquier alteración del orden público. Tenemos un sistema de recompensas que ha sido de conocimiento público para los que denuncian este tipo de hechos. En el momento están en consideración del Consejo de Seguridad para que éstas sean aprobadas o no. La pregunta que muchos se hacen es quiénes son los responsables de los asesinatos en el departamento de Arauca. Será la guerrilla del ELN, disidentes de la FARC, bandas criminales, narcotráfico o delincuencia común. Gracias por ver el video.